Y es alerta en C5N, alerta en la mañana, noticia de último momento. La oposición se apresta a convocar a una sesión especial para tratar el veto al financiamiento universitario. La oposición contraataca en la Cámara de Diputados y en la jornada de hoy presentará uno o dos pedidos para sesión especial el próximo miércoles 9 de octubre. Para el próximo miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana. En estos momentos se están ultimando los detalles para la presentación formal, para la presentación oficial. Y así que la Cámara de Diputados trate el veto del presidente Milley. Sí, se sabía después de la marcha de ayer, una marcha masiva, multitudinaria, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, el presidente de la nación había anunciado y recontra, pero anunciado, que iba a vetar un proyecto para garantizar el financiamiento de la universidad pública, que implica un 0,17 de gasto. Y ahora la oposición responde, como de esta manera, con un pedido de sesión para rechazar el veto de Milley. En un rato nada más te vamos a mostrar cómo están los números. Si están los números, o si el gobierno logra con los 87 héroes, como lo llama Milley, mantener y blindar el veto como ocurrió con el veto a los jubilados. Segundo veto de Milley en muy pocos días a proyectos tratados y aprobados por el Congreso, a leyes tratadas en el Congreso de la Nación. En un rato nada más todos los detalles, pero cuestión de minutos para que quede formalizado el pedido de sesión para el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Es el tema del día, después de una marcha que movilizó a más de un millón y medio de personas a lo largo y a lo ancho del país, el presidente de la nación decidió hacer oídos sordos, caso omiso. Al reclamo popular, un reclamo más que legítimo. Y así vetaba Milley, la ley de financiamiento universitario. El proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente. El financiamiento debe ser discutido al momento de sancionarse el presupuesto nacional para el ejercicio fiscal que corresponda, dice el presidente de la nación. Me confirma, mientras tanto, que hoy se va a estar presentando el pedido de la oposición para rechazar el veto el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Habrá que estar muy atentos. Lamentablemente hay que decir esto. A que los diputados que lo votaron, vuelvan a votar en el mismo sentido, porque ya lo vimos con los jubilados. Que por todo lo expuesto y a los fines de que el país continúe en la senda de estabilidad y el crecimiento... ¿Qué crecimiento, por ejemplo? Bueno, alguno hay. Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida. Está el veto y aparentemente está el pedido para que haya cesión el próximo miércoles y así rechazar este veto de...